Ustedes tienen la alcaldía mayor de Caracas y no han construido ninguna vivienda. No has construido una vivienda y tienes cuatro años mandando en Caracas, Richard Blanco. No has construido una vivienda y nosotros hemos construido un millón. Y ustedes creen que nos vamos a calar que la privaticen. No, no y no vamos a permitirlo. Tendrán que derrocarme para aprobar una ley de privatización, se los digo. No.